Continuamos con más información. Al inicio de la semana, el mandatario local, Edwin Montes, estuvo en entrevista con el canal Sonson TV, donde se trataron una serie de temas de actualidad. Entre ellos, Duvernay, la ejecución a la fecha del plan de desarrollo, la pavimentación de las vías urbanas y los proyectos que hasta el momento no se han ejecutado. Veamos la entrevista. Continuamos en Sonson TV Noticias. Gracias a ustedes por estar con nosotros en plena fiesta del maíz. No estamos vestidos en honor a la fiesta del maíz porque esto lo estamos grabando antes, entenderán por temas logísticos y vamos a hablar precisamente también, aparte de la fiesta del maíz que estamos en ella, también vamos a hablar de otros temas de interés para el municipio y por eso hemos invitado al señor alcalde Edwin Montes, a quien le damos las gracias por estar acá, por acompañarnos. Y como siempre, decirnos sí y aceptar la invitación. Alcalde, buenos días y bienvenido. Dairo, muy buenos días. Buenos días para todos los televidentes. Gracias por conectarse. Sabemos que hoy domingo la mayoría de gente puede estar en actividad después de fiestas del maíz, pero hay otras personas que juiciosamente se sientan a ver el noticiero de Sonson TV. Entonces, saludo especial para todos ustedes. Bueno, alcalde, estamos precisamente en fiestas. Afortunadamente tenemos muchos visitantes, quienes no venían hace tiempo, quienes quizás llegan por primera vez y quienes lo hacen con frecuencia, también los que habitualmente vivimos en el municipio de Sonson. Ese mensaje para todos esos sonsoneños, visitantes, propios, turistas. Bueno, no, lo primero es darles la bienvenida a absolutamente todas las personas que llegan a disfrutar de esta versión de fiestas del maíz. A los turistas, a los sonsoneños que viven en otras ciudades y en otros pueblos. También a las personas que habitan aquí en Sonson. Todos bienvenidos a disfrutar de una cantidad de eventos artísticos y culturales que hay preparados con mucho cariño para que ustedes lo vivan, lo disfruten. Además, es una oportunidad perfecta que siempre se ha dicho, de que la gente se reencuentre con sus amigos que hace tiempo no ven, con sus familiares y se aprovecha esta avenida, este puente y estas fiestas para todo ese tipo de cosas que son bien bonitas y que es lo que queremos promover también con la realización de las fiestas del maíz. Alcalde, su primera fiesta, lo digo desde el sentido de que normal, ¿cierto? En los primeros dos años la pandemia no permitió. El año pasado, pues, se decidió realizar más un homenaje, digamos que una fiesta más pequeña. Y este año sí se contó. Esos hechos puntuales, alcalde, y esas medidas que ustedes tomaron para que la gente, quien quizás no lo haya escuchado o no lo tenga presente, lo haga para que disfrute hoy domingo y también mañana lunes, que es lo que nos queda de fiesta. No, es que hay muchas cosas. Digamos que, efectivamente, esta fiesta del maíz, pues, tiene todos los componentes, incluso un poco más. En principio derivado de que no se había podido realizar la fiesta, pues, como con todas las de la ley. Bien lo dijo Dairo, inicialmente por temas de pandemia, el año pasado, pues, se hizo, digamos, un tema mucho más cultural en homenaje a las fiestas, pero no con todos los puntos que normalmente tienen las fiestas del maíz. Ahorita, pues, el propósito es que ustedes terminen de disfrutar de la mejor manera, con responsabilidad, con autocuidado. Hemos hecho un esfuerzo grande también por garantizar todo el tema de seguridad, desde la vía, desde la presencia en el municipio, en todos los espacios, y además reforzado con seguridad, incluso privada, para que todo lo logístico salga de muy buena manera. Digamos que eso es todo importante. Entonces, las condiciones han estado dadas para que hayan estado disfrutando y para que continúen y terminemos de la mejor manera posible esta versión de las fiestas. Entonces, es básicamente disfrutar y, bueno, mucho autocuidado. Finalmente, entre tanta gente, pues, no faltan las cosas que ocurran, pero depende mucho también de que cada uno nos cuidemos, pues, en lo personal de la mejor manera. Para quienes quizás ahora no vayan a salir al parque, a disfrutar de los conciertos y de los otros espacios, pues, Sonson TV estará transmitiendo los diferentes espacios después del noticiero, pues, obviamente, la Administración Municipal, pues, nos ha contratado para realizar eso y que ustedes en su casa disfruten. Ayer sábado lo hicieron, el día viernes también lo hicieron y, pues, hoy domingo y mañana lunes que disfrute también de los espacios. Bueno, alcalde, ahora sí abordemos unos temas, digo yo, de interés para el municipio y el primero de ellos es uno de sus proyectos bandera y es la pavimentación en concreto rígido de más de 50 calles. Alcalde, estuvimos acá hace dos, tres meses, si no me falla la memoria, y, pues, usted dijo que esas obras, esas calles iban a estar listas para fiestas y, alcalde, algunas todavía no están terminadas. ¿Qué pasa con estas vías urbanas especialmente? Bueno, digamos que en términos generales, las calles como tal, todas están terminadas. Sí faltan algunos detalles, detalles, pues, ya, digamos, pero muy mínimos. O sea, digamos que el porcentaje es absolutamente mínimo. Pues, sí se hizo todo el esfuerzo para que estuvieran al 100% absolutamente todas las calles. No se logró por temas logísticos de tiempo, bueno, y de algunas situaciones con los contratistas específicamente. Pero lo cierto es que en su gran mayoría, no, de hecho todas, están, pues, ya vaciadas, habilitadas, limpias, transitables. Faltan algunos detalles específicos, pues, en algunas, como, por ejemplo, la carrera novena. Creo que es la que, de pronto, le falta un poco más en el tema de ajustar los bordillos. Pero de resto yo diría que en un 98, 99% pues están completamente listas. Hubiésemos querido, y era el objetivo, pues, que estuvieran al 100%. Lamentablemente, pues, hay cosas que no siempre salen como uno las planea. Pero en general yo pienso que el turista, las personas de aquí, pueden evidenciar un cambio muy notable en la malla vial urbana. Y se puede evidenciar cuando van casi que a cualquiera de los barrios, a Buenos Aires, al barrio Guanteros, al barrio Colombia u otros, donde se han intervenido calles que estaban muy deterioradas y ahorita, pues, están en el servicio de la gente. Obviamente, de ahí no, pues, faltan muchas por hacer, porque el pueblo es grande y el atraso en materia de pavimentación era bastante grande. Los habitantes de los barrios, que las cuadras todavía, nos falta ese detallito como para poder disfrutar. ¿Podemos dar una fecha donde ya quizás esté terminada ahora y estas cuadras? No, pues, ya es cuestión de días, realmente. Es cuestión de que los oficiales que hay en esas obras sigan haciendo ajustecitos. Que organizar el bordillo, que el ajustecito entre el bordillo y la acera. Ya son temas, pues, de días, muy pocos, pues, porque finalmente ya falta una cosa mínima para que quede completamente culminado todas las obras. Por ejemplo, las calles que tenían andenes, todas ya están completamente culminadas. Falta simplemente, como le digo, unos muy pequeños ajustes, pues, de algunas en materia, sobre todo de bordillos y empalmes ahí con las aceras. Bueno, alcaldes, usted decía algo y es que todavía faltan muchas. Y precisamente en ese tema me voy al barrio Palermo, donde se realizó el cambio de alcantarillado. Especialmente por detrás del ICEO. Y, pues, con mucha angustia los habitantes de este sector hablaban con nosotros, con Sonson TV Noticias, sobre, pues, que sus vías estaban en muy mal estado y, pues, quedaron peor. El tema del polvo ahora que estamos, bueno, ahora está lloviendo, pero el clima es muy impredecible, pero cuando hace tanto sol, el polvo a las viviendas es insoportable, alcalde. Quizás una medida adicional para los habitantes de este sector, que de verdad con mucha angustia hablan con uno, vea, para que quizás ustedes, a través de ustedes, nos puedan solucionar algo, porque decían ellos, es que no nos escuchan en la administración municipal, alcalde, y que los ciudadanos digan que la administración escucha. Entonces, pienso yo que es un poco delicado. ¿Cuál sería ese mensaje para los habitantes del barrio Palermo, que están tan angustiados con este tema? Dairon, no, vea, yo entiendo que la gente se angustie, pero yo lo llamo de la siguiente manera, vea, es un mal necesario. Porque es que si no hacemos el cambio de alcantarillado, pues, tampoco podemos avanzar en los proyectos de pavimentación, que normalmente son demorados, porque a la alcaldía no le alcanza para hacer grandes proyectos con recursos propios, así que toca acudir a presentar los proyectos, especialmente a la gobernación, para que nos apoye. Y el requisito principal, prioritario para eso es que el alcantarillado esté nuevo. Eso digamos que, por eso lo llamo yo un mal necesario. Ahora bien, y lógicamente quedan más deterioradas, porque se hace la abertura, no solo en la mitad, sino hacia las domiciliarias, entonces queda la calle casi que destruida. No, lo que hicimos después de como quedó, pues, fue echarle un material, porque no había más que echarle, o sea, no teníamos dinero, pues, para hacerle, pues, de pronto para echarle concreto, mientras tanto. Y además porque el plan, pues, también es que ahorita ese proyecto se presente lo más rápido. Yo no alcanzo ya, porque finalmente con la gobernación yo agoté todas las convocatorias que hicieron desde allí para temas de pavimentación y las ejecutamos. La gobernación ya no tiene más convocatorias para pavimentación. Pero sí tiene que ser un barrio completamente priorizado en la siguiente administración y arrancar con esa pavimentación del barrio Palermo. Yo lo que estoy estudiando es, a ver, efectivamente con el verano, después de haberle agregado, pues, ese material de afirmado, se generó mucho polvo por el viento y por el verano. Ahorita en invierno, pues, obviamente se reduce mucho, pues, el tema de la contaminación. Lo que estábamos mirando con la Secretaría de Obras Públicas es echarle o agregarle ahí a las aberturas, de pronto, un tema de, ¿cómo se llama? De brea, a ver si eso le mitiga un poco el polvo. De hecho, ya las tengo ahí, sino que por este tema, pues, de fiestas no lo he podido hacer, porque hemos estado concentrados, pues, como en otros temas prioritarios para el desarrollo como tal de las fiestas. Pero eso es lo que tenemos, pues, en mente hasta el momento. Sino que uno entiende la angustia de la gente y no es que no se escuche, sino que es que no se puede hacer mayor cosa después de una intervención de esta. Y lo que realmente se debía hacer y se tiene que hacer es pavimentar. Pero había que empezar con el tema de alcantarillado. Le pongo un ejemplo. Cuando yo empecé la alcaldía de Airo, la mayoría de calles que estaban en más malas condiciones era porque el año anterior habían hecho alcantarillado. Pero eso fue justamente lo que me permitió presentarme a las convocatorias de la Gobernación y haber podido lograr esas platas para las pavimentaciones que hicimos. Pasemos a otro tema y es cámaras de seguridad. Es un tema del que hemos hablado mucho. Y usted también nos dijo, alcalde, que iba a estar lista para fiestas. ¿Estamos listos con las cámaras de seguridad? Pues, la verdad, están listas. Todo el tema está dado. Yo, inclusive, salgo de aquí. Como usted lo decía, esto es grabado, salgo de aquí. Y voy directamente a la estación de policía a ver si ya la podemos encender porque todo está dado, pues, todo el sistema está puesto. Todo el tema de la electricidad que faltaba en la estación de policía lo organizaron desde la semana pasada. Yo creo que ya entre hoy y mañana podemos encender el sistema, pues, como tal de cámaras porque el propósito es que esté habilitado y que esté funcionando en fiestas. Ese era, pues, como el objetivo, la promesa. El contratista se haya comprometido también con el mismo tema. Y para eso se habían ido trabajando, pues, estos dos meses de manera intensiva, incluso acosando mucho al contratista y a la gobernación para que nos dieran prioridad y no la dieron. Lo que usted dice aquí es bueno hacer hincapié hoy o mañana. Este programa lo estamos grabando el miércoles. Dice que miércoles o jueves las cámaras estarían listas. Es decir que durante el fin de semana de fiesta vamos a tener ese tema adicional de seguridad. Esa es la idea porque ayuda bastante, finalmente, a hacer seguimiento. Y recordemos que están ubicadas en lugares muy estratégicos, en las salidas del municipio, para los corregimientos, las salidas principales y en las zonas céntricas, donde va a haber más aglomeración de gente también durante las fiestas. Esos proyectos de los que usted también habló mucho, quizás por diferentes circunstancias, ya usted nos lo dirá, no se pudo realizar. Hablemos como de la Plaza de Mercado y de otros proyectos. Sí, no, pues en general lo que pasa es que hay unos que todavía están, digamos, con toda la posibilidad de que salgan adelante y que se les está trabajando en este momento, madurándolos completamente. Y hablo específicamente del Centro Vida, hablo del Dique de San Miguel, de la Petap de San Miguel, que son proyectos que tienen la financiación y esos proyectos puede que yo no los alcance a entregar, pero sí al menos a dejar iniciados en su desarrollo. De pronto, el que justamente no se pudo consolidar por falta de financiación fue el de la Plaza de Mercado, que era un proyecto al que se le invirtió mucho tiempo, la verdad yo le invirtí mucho tiempo, estudios y diseños que igual quedan y están actualizados y con los cuales hay que seguir haciendo la gestión, porque finalmente hay que seguirla haciendo, pero lamentablemente no se pudo conseguir en el momento que había la oportunidad que era, especialmente en el gobierno anterior, donde estaba la convocatoria desde el Departamento para la Prosperidad Social. Y finalmente, pues en buena parte no se pudo porque es un proyecto bastante costoso, un proyecto que vale cerca de 20 mil millones de pesos, la gobernación tenía la voluntad con un aporte, nosotros teníamos también el aporte para hacer, pero el principal financiador que era el gobierno finalmente no le quiso apostar como tal al desarrollo del proyecto, no queriendo decir que es que ya no se va a hacer, pues no me dio a mí para hacerlo, pero la gestión tiene que continuar, porque es una necesidad no solo para Sonson, sino para la región. Ahorita lo están planteando ya desde otra entidad del gobierno, que es desde Fontur, ya con una mirada también muy turística, y hay que seguirle haciendo toda la gestión, pues lógicamente me deja con ese sin sabor, porque era uno de los proyectos más importantes y más grandes que benefician a toda la población, aunque también generó lógicamente un momento de mucha controversia con los que están ahorita instalados en la plaza de mercado actual, pero era un tema pues de manejo y que se podía hacer la transición y que iba a generar pues cosas muy positivas para todos, para ellos como comerciantes y para los campesinos en el tema de la comercialización. Pero es algo que no se puede abandonar, y yo pienso que ahorita antes con mayor entusiasmo se tiene que seguir buscando esa plata, o sea, el tema ahí es de recurso, de una buena cantidad y de seguirle haciendo esa gestión para que se pueda conseguir y consolidar ese proyecto. De resto, pues en la mayoría, casi que en la mayoría, digamos que hemos venido cumpliendo con los compromisos, con las metas que teníamos en el plan de desarrollo pese a la pandemia y demás, y en su mayoría quedan todos consolidados. De pronto uno de los que estaba también muy complejo y muy demorada para su financiación era el estadio y finalmente lo logramos consolidar, que era uno de los que yo veía también que estaba con dificultades también por temas presupuestales, pero que al final logramos unir esfuerzos, y yo hice un esfuerzo con muchos sectores para poder ajustar la plata. Calde, pero en este tema de la plaza de mercado, pues, como dice usted, los estudios y diseños ya están, pero el tema de la financiación habría que comenzar desde cero, pues, llega otra gobernación, el gobierno nacional hay que apostarle desde cero, y pues usted, recuerdo que el Consejo Municipal le aprobó un empréstito, pero igual me imagino que eso tiene una caucidad y hay que volver a empezar, y quizás ya no cueste lo mismo, el tema de la financiación sí habría que empezar desde cero. Sí, no, exactamente, pero hay un avance gigante que es el que le quita a uno mucho tiempo de aire, que es un tema que le quita a uno casi un año, que es la preparación del proyecto, que ya está, y la inversión también, lógicamente, que es importante. Entonces, o sea, es más fácil con lo que hay que si no lo hubiera, porque entonces hay que empezar de cero unas cosas, como por ejemplo la conversación con la gobernación, mostrarles el proyecto, mostrarles todos los estudios que tenemos, incluso sociales, yo sigo hablando con diferentes amigos, con congresistas, y seguimos también haciéndole la fuerza para buscar, porque hasta que esto no se acabe no quiere decir que no vaya a resultar, es probable que quizás resulte a través de Fundus una primera etapa de esa plaza de mercado, en donde era la Federación de Cafeteros. Puede que no para todo con el centro de acopio, como está planteado el total del proyecto, pero sí una primera etapa que están dando estas 6 mil millones de pesos, y en eso estoy en este momento. Alcalde, hay unos rumores acerca de que la administración municipal no envió el proyecto a la gobernación a tiempo y que por esto quizás no se realizó y financió el proyecto de plaza de mercados, como sí lo hizo la gobernación de Antioquia en otros municipios de Antioquia. ¿Qué decir a estos comentarios, señor Alcalde? No, antes al contrario, antes incluso de la gobernación quedaron tristes también por no haber podido acceder al proyecto, sino que es que en los otros municipios fue mucho más sencillo, ejemplo, la de la alcaldía de Abejorral, es muy pequeña, es muy pequeñita pues, y se consiguió con el DPS, casi que completa. La de la ceja sí tuvo un apoyo grande de la gobernación, pero la ceja también le metió muchísima plata de recursos propios. La de nosotros no fue enviada a tiempo y no solo eso, sino que fue ayudada a consolidar 100% con la misma gobernación, con la Secretaría de Competitividad que nos acompañó desde el principio en todo el tema de revisar diseños y de todo el componente social. El tema en concreto es por la falta de financiación del gobierno. Bueno, Alcalde, este año es atípico por diferentes circunstancias, una de ellas es que estamos en calendario electoral. Los otros, algunos candidatos a la administración municipal han manifestado en reiteradas ocasiones y en diferentes ocasiones, incluso pues nosotros estuvimos en el Comité de Garantías Electorales y hacían unas denuncias sobre que funcionarios públicos, los contratistas, incluso mencionaban secretarías, están haciendo campaña algún candidato a la alcaldía de Sonzón. Es más, esta semana un candidato, el candidato Nelson Gómez manifestó que en el corregimiento los medios funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, así lo manifestó él, estoy utilizando sus palabras, dijeron que él era el candidato de Petro, el candidato petrista a los adultos mayores que hacen parte del programa del adulto mayor, un programa de la administración municipal. Alcalde, ¿qué decirle a estos candidatos sobre este tema de participación en política de los funcionarios públicos? Si es cierto y si se está haciendo algo de la administración para que no pase. Claro, Dairo, a ver, las campañas políticas las hacen los candidatos. Nosotros como funcionarios públicos, la ley nos obliga a abstenernos de hacer esas campañas políticas. Y yo he sido reiterativo con los funcionarios públicos en que en eventos institucionales, incluso una vez reunía, por ejemplo, en la ANTA, a todos los funcionarios de la alcaldía, y les indiqué también, igual que lo he hecho aquí, igual que lo voy a hacer nuevamente debido a la situación que se ha generado, en eventos institucionales es completamente prohibido hacer política, en este caso electoral, ¿cierto? No se puede. Hombre, listo, los contratistas no tienen restricción, pero entonces que lo hagan, y si lo quieren hacer que lo hagan en su tiempo, en otros espacios, por fuera de eventos institucionales, eso no tiene ninguna presentación. En eventos institucionales es para que se haga el programa que se va a desarrollar, sea del adulto mayor, sea de juventud, sea del tema agropecuario, del que sea. Eso pues sí no lo tolero porque me parece que no es ético, no se puede hacer, la ley lo prohíbe, porque son eventos completamente institucionales. Eventos institucionales son para los programas de la alcaldía que tienen un fin específico, que es llevar ese programa de bienestar a la población objetiva, no para hacer temas de campaña de política electoral, ni mucho menos. Si lo quieren hacer como contratistas que tienen toda la libertad de hacerlo, que digamos que la ley sí les da esa posibilidad, que lo pueden hacer, pero en espacios ajenos a los programas de municipio. Bueno, alcalde, quizás usted ya inició alguna investigación o ha preguntado algo sobre este tema en específico. Sí, 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 ya estoy revisando de acuerdo a lo que manifiesta, estoy investigando y haciendo los llamados y atención a los correctivos necesarios. Bueno, alcalde, muchas gracias nuevamente por estar acá. Esperamos vernos antes de finalizar el año y hacer un balance a través de Sonson TV Noticias, su cuarto año ya de administración, un pequeño balance ahí cortico, alcalde, para quienes quizás están en Sonson de visita y no tienen otra posibilidad de vernos, alcalde. No, vea, hombre, Dairo, y te lo evidentes, el balance termina siendo demasiado positivo para haber estado en situaciones tan complejas como la que nos tocó. Primero, que la Contraloría me diga a mí que vamos cumpliendo en los primeros tres años el 75% de las metas físicas del plan de desarrollo, a pesar de que hubo pandemia y el invierno más fuerte de los últimos 40 años, para mí es un motivo de orgullo. Y finalmente, haciendo el balance, la suma, las restas, vamos a terminar cumpliendo el plan de desarrollo en el mayor porcentaje que han cumplido cualquier cantidad de alcaldes de acá para atrás. ¿Cuál espera ser ese porcentaje del caldo? No, tiene que ser alrededor del 85%, normalmente cumplen el 70%, está el 65%, bueno, 75%, pero nunca pasa pues del 80%, no se ha llegado a haber pues en el municipio, y nosotros lo vamos a conseguir pese a las situaciones duras que nos tocó enfrentar, que fueron bastantes. Entonces eso me llena pues de orgullo porque eso significa que le cumplimos a los sonsoneños, incluso en muchas de esas metas, Dairo, cumplimos en más porcentaje del que teníamos establecido, por ejemplo, el plan de desarrollo, y eso pues también es importante. Lógicamente hay algunas cosas que no se alcanzan a hacer, ejemplo, plaza de mercado, ejemplo, algún tema de vivienda, pero en la gran mayoría de metas que teníamos por desarrollar le hemos cumplido a los sonsoneños y eso pues es importante. Entonces el balance en general, aunque todavía falta un poco, y seguimos trabajando sin descanso, es bastante positivo, gracias a Dios y gracias pues a la gente que también se ha proporcionado para poder desarrollar todos estos proyectos, y con una estrategia que sí ha sido ganadora, muy ganadora, y es el tema de aprovechar nuestras juntas de acción comunal. Para mí eso ha sido muy ganador y eso ha permitido que lleguemos a cada rincón del municipio con algún tipo de inversión. O sea, y son cosas muy básicas las que la comunidad requiere, pero que no han sido atendidas. O sea, el mero ejemplo concreto de la ampliación de caminos, ¿cuántas décadas esperando los campesinos para que se les ampliara un camino y pudiera ser carreteable? Y nunca se había dicho, lo hicimos de la manera más práctica y más sencilla con las juntas. Bueno, alcalde, nuevamente muchas gracias y esperamos vernos por allá en diciembre para hablar de esa cifra total de ejecución del plan de desarrollo y un balance a los ciudadanos. Alcalde, nuevamente muchas gracias y a disfrutar de la fiesta, porque el año pasado lo vimos por ahí disfrutando mucho de la fiesta, me imagino que ese año también, alcalde. Este año también hay un muy buen, pues fuera de todas las actividades y los componentes culturales que están hermosos, también hay un gran cartel de artistas para que la gente disfrute en los conciertos. Nos esforzamos por, incluso en el parque principal, poner una gran carta para que la gente no tenga dificultades con el invierno, pues que siempre llueve en fiestas. Siempre llueve en fiestas. Y bueno, todo listo para que sigamos disfrutando. Entonces, espero que terminemos de rematar estas fiestas de la mejor manera, repito, con responsabilidad y disfrutando de esta versión de las fiestas que además, pues, hacía tantos días que no se hacía con todas las de la ley que la gente está muy emocionada con lo que se ha estado haciendo. Así es, alcalde. Nuevamente muchas gracias y a ustedes por estar con nosotros. Bueno, un abrazo.